Me dices que continúas pagando y hasta ahorita, ¿cuánto es lo que...? Digo, perdóname, pero ¿cuánto es lo que te han robado? Mira, no, no. Son arriba del centenar. Tenemos en la línea telefónica a Andrés. Es una persona que fue estafada por una supuesta financiera que se anuncia en redes sociales. Andrés, nos va a hacer el favor de platicarnos cómo es que esto le pasó. Pongan mucha atención porque esta es la única manera de la que ustedes pueden aprender y que no les pase. Andrés, buenas tardes. Muchas gracias por tomarnos la llamada. Platícanos, por favor, ¿qué fue lo que pasó? Ok, muy buenas tardes. Yo me llamo Andrés Muñoz, víctima de una supuesta financiera. Se hace llamar Siembra y Crece. Supuestamente está ubicada en el Estado de México y uno desesperado por, bueno, pues por querer salir adelante. Pues bueno, me toca contactar a esta estafadora financiera. La empresa se llama Financiera Siembra y Crece. Aquí estamos ya viendo su página de internet. Ellos, tú los contactaste por Facebook. Así es. Ok. Andrés, estamos viendo la página de la financiera Siembra y Crece. Es una página que, por lo que hemos investigado, se dio de alta el 16 de diciembre de 2020. Fue cuando la registraron. Y vence el 16 de diciembre de 2021. Platícanos, ¿qué fue lo que te ofrecieron? Mira, dejaron ahí que, bueno, tú sabes que son astutos estos, esta gente babosa, no quiero tantar respeto a todos los que me están escuchando. Gracias. Me voy a reservar de palabras que sean fuertes. Estoy muy desesperado, la verdad. Bastante traumado. Me ha provocado conflictos familiares. ¿Qué edad tienes? Tengo 41 años. 41 años. ¿Y a qué te dedicas? Mira, yo me dedico a la compra-venta de ganado. Ok. Me dedico al comercio y a engorda de ganado. Ok. Estabas navegando un día en redes sociales, en particular en Facebook. Estabas buscando algún apoyo económico o algo y te aparece esta página de financiera Siembra y Crece. ¿Y te ofrecieron un crédito o qué fue lo que te ofrecieron? Mira, ahí en la página manejaba diferentes tipos de crédito. Dejaron, crece, mira, como requisitos, si te interesa, que dejara el número telefónico para que ellos se pudieran contactar conmigo. Llenaste el formulario de contacto. Dice nombre, correo electrónico, teléfono, asunto y nombre. Llenaste esta parte de contacto y ellos te contactaron. Así es. Así fue como se logra la comunicación entre esta supuesta financiera y tú. Así es. Ok. Entonces, dejo los requisitos que ellos me indican, como yo he interesado de solicitar un préstamo, manejaban desde $25,000 hasta $50,000 y hasta más. Entonces yo, tanteando lo que yo podía sustentar y que no podía haber problema en cuanto a los pagos, manejan la tasa del 7% supuestamente y digo, bueno, pues yo con lo que hago, pues me la saco tranquilamente, sin problema alguno. Entonces, al otro día me contacta una persona que se hizo llamar Natalia Jiménez. Ok. Me llama y bueno, pues me empieza a preguntar que por qué me había llamado la atención el hecho de ingresar o ser socio de la supuesta financiera. Sí. Entonces me empezó a cuestionar. Me tardamos, créeme, como una hora cuestionándome, según ella, para que supuestamente era una financiera seria y que sabía, que quería saber con qué tipo de persona trataba. Vamos a hacer un pequeño resumen. Tú los encuentras en Facebook, llenas su formulario de contacto. Bueno, ellos te llaman con los datos que les dejas, pero además te llaman diciéndote que ellos son una financiera súper prestigiosa y súper selectiva y que a ver si te hacían el favor de aceptarte dentro de sus clientes. Así es. Ok, ok. Bueno, y entonces una vez que tienen esa plática, ¿te aceptan según ellos o qué fue lo que pasó? No, mira, me dice esta fulana. ¿Cómo se llamaba o cómo se hacía llamar? Natalia Jiménez. Tengo su número telefónico supuestamente personal de ella. Esta persona, la que me contactó y que me metió en todo este rollo, se hace nombrar Natalia Jiménez. Me dio su número telefónico personal porque supuestamente ella iba a estar muy al pendiente porque la verdad me emocionó. Tienen un verbo para hablar cada uno de estos individuos, que lo envuelven a uno fácilmente y se le hacen creer a uno. Su número telefónico de ella supuestamente personal es el 56-21-87-79-75. Bueno, amigos, pues si ustedes nos están viendo y le quieren mandar un mensaje o lo que sea a Natalia, la muchacha, señora o lo que sea, que engañó y estafó a nuestro amigo Andrés, pues ahí está el número de Natalia para que le hablan y le digan lo que quieran. Seguramente le se llama Natalia y obviamente pues es nada más una tranza. A ver, entonces síguenos platicando. Ella dijo que iba a estar súper al pendiente de tu caso. Ajá. Y cuando se hace cuenta, me vuelve diciéndome que como garantía, la financiera solicitaba un depósito. Por adelantado. Así es. Como que me empezaron a estafar, fue el primer depósito de 3,500. Y yo me confié de ella, esto fue el día 8, 8 de abril. Yo confié mucho en ella por todo lo que platicamos. ¿A qué banco depositaste esos 3,500 pesos? ¿Fue lo primero, 3,500? 3,500. ¿A dónde los depositaste? ¿A qué cuenta? A la cuenta... Bueno, no importa el número, pero ¿te acuerdas del banco? Así es, de un banco. ¿De qué banco? Quiero decir y mencionar de Bancomer. Ok. Aquí tengo el dato. Este creo que es la cuenta 0114745531 de Bancomer. Pero esa fue la cuenta que te dieron. En ese número de cuenta, hice todos los depósitos. ¿Cómo que todos? ¿Cuánto depositaste en total? Mira, mi hermano, solamente en el mes de abril y marzo, llegué a depositar la cantidad de 38,152. ¿38,152 pesos en varios depósitos? En varios depósitos, exactamente. A ese mismo número de cuenta. Ok. A ver, explícanos bien cómo para que a la gente no le pase. O sea, ¿por qué? Miren, que la gente esté muy atenta porque son muy astutos estos mendigos. Ok. Tienen una facilidad de palabra, créeme, que te envuelven y te la pegan. La crees. En ese día 8, me hicieron hacer dos depósitos. Uno como garantía, supuestamente, para la solicitud de préstamo, para que la financiera tuviera... Pues, ahora sí que hago asegurado, ¿no? Que después me hace cuenta, hice ese depósito que ella me indicó, se desaparece ella, y me contacta otra persona. A ver, Andrés, el dinero que te iban pidiendo, primero fueron 3,500, luego fueron 5,000, luego fueron 7,000, luego fueron 10,000, así en ese orden, o en esas cantidades, más o menos. ¿Qué te decían? Lo primero era para una garantía, lo siguiente, ¿para qué era? ¿Para algún seguro, para alguna fianza? ¿Qué era? ¿En razón de qué te sacaban cada pago? Que supuestamente el segundo depósito que ya era para empezar el proceso notariado, supuestamente, me decían ellos. Ok, te pedían para notariado. Todo supuestamente tenía que llevar contra notario, contra Hacienda, contra SAR, o sea, todo vinculando lo que maneja supuestamente para, que era lo que le pedía, ahora sí, porque estaba muy estricto con las leyes que había impuesto el señor presidente López Obrador. Ellos mencionan al presidente como, ¿qué dicen del presidente? Tenían el respaldo de él, porque estaban trabajando como socios, así lo entendí yo, dando él la autorización para que esta financiera apoyara a toda la gente por toda la situación que estaba uno pasando. Entonces, en el mes de abril, ¿cuánto fue lo que tú depositaste para supuestos trámites en la financiera para liberar tu crédito? ¿Cuánto fue lo que depositaste en abril? Fueron 38,152, tan solo en ese mes. ¿Me estás diciendo tan solo en ese mes porque quiere decir que depositaste más después del mes de abril? Así es. ¿En mayo también depositaste? Tengo comprobantes de todos los depósitos. Te vuelvo a repetir, lo que pasa es que tomaba uno mi caso, me hablaba muy bonito. A ver, entonces las personas estas, vamos, te enredaban, te sacaban dinero y turnaban tu caso con otra persona. Esta otra persona te contaba otra historia, te enredaba de otra manera y te sacaba otra vez dinero. Así es. Entre más o menos, ¿cuántas personas lograron sacarte 38,000 pesos en el mes de abril? Tiene más o menos unas 15 personas. Ok. En mayo me dices que continúas pagando, ¿cuántas personas más, más o menos, si es que te acuerdas? Y hasta ahorita, ¿cuánto es lo que, digo, perdóname, pero cuánto es lo que te han robado? Mira, no, no, son arriba de 60,000 pesos, casi 70,000. Yo, haz de cuenta, como abrí pausa, ya no me gustó todo esto, yo los mandé a la chingada, con perdón de la palabra. Hiciste bien. Aquí lo grave y lo más peligroso, digo, los 60,000 pesos no es poca cosa, pero ya los perdiste. Aquí lo que yo veo bastante complicado y bastante peligroso es que les enviaste tu INE, tu comprobante domicilio, y una serie de documentos con los que ellos seguramente van a intentar o van a abrir cuentas en algunos bancos y ahí es donde se va a depositar el dinero de otras estafas. Por ejemplo, esto que depositaste tú en Banco Bancomer, ¿siempre ha sido en Bancomer? Todos estos 60,000 pesos en muchos pagos, ¿han sido todos en Bancomer? A todos en Bancomer y al mismo número de cuenta. Al mismo número de cuenta. ¿A nombre de quién te sale la cuenta? ¿Tienes uno de los tickets y me lo puedes mandar para ponerlo aquí en la pantalla? Muchas gracias, Andrés. Sí, efectivamente, aquí estoy recibiendo ya el ticket. Veo que es un ticket por 3,500 pesos con la fecha del 8 de abril de 2021 y está a nombre de Finzana, S-A-D-C-B. Esta empresa habrá que buscar en internet a ver qué onda, porque evidentemente te están robando. Te ofrecieron un crédito por 50,000 pesos y en trámites ya has pagado 60. Así es. Y ahora, mira, te voy a explicar. A ver, explícanos a todos, por favor. Yo abro un receso, los mandé al carajo, y ella hace cuenta que supuestamente me contacta ahora una tal, que es auditora financiera, según ella, del máximo rango ya. Ella hace cuenta, independientemente de las otras personas que te voy a mencionar, la que tiene mi caso ahorita es ella, y que supuestamente me va a llamar el día de mañana. Por favor, o sea, si les das mil pesos, tres mil pesos, diez mil pesos, cincuenta centavos, te los van a robar. Dice aquí, en Pachuca, Grupo Financiero Finzana está suplantando la identidad de tu negocio Emprendedor Crece S-A-D-C-B, que es una SOFOM, utilizando la misma ración social y engancha a personas a través de WhatsApp y vía telefónica, según informó la instancia. Es decir, están ya en las noticias desde 2020, son unos rateros y tú desgraciadamente fuiste víctima de ellos. Lo que puedes hacer es, ya no les contestes y vas a tener que hacer, lo que yo te recomiendo que hagas es que vayas a la fiscalía, en tu ciudad, en tu estado, y levantes una denuncia de hechos en contra de quien resulte responsable, porque estos cuates con tu información seguramente van a hacerte representante legal de una empresa con gente corrupta que tienen ellos dentro de los bancos, van a abrir otra S-A-D-C-B como a la que estás depositando, en donde el representante legal puedes acabar siendo tú el día de mañana. Fuiste una víctima más de estafas, de financieras falsas en redes sociales. Hemos hecho muchísimos videos de testimonios con gente valiosa como tú, diciéndole a la gente que no confíen de las financieras que se encuentran en redes sociales, pero de alguna manera no se logra comunicar, no les llega la información, o todo mundo empieza a investigar después de que ya depositó. Y pues así está muy, muy complicado. Andrés, yo te agradezco mucho, de verdad, la valentía y la confianza de esta llamada. Voy a terminar aquí el video, pero ahorita continúo contigo, por favor, no me cuelgues. Amigos, ya escucharon esta historia. Por favor, si les piden dinero por adelantado para cualquier cosa, cualquier financiera que vieron en Facebook o en Internet o en cualquier red social, por favor, no crean, acérquense a los bancos. De preferencia no pidan dinero, pero si de plano tienen que pedir, vayan a los bancos. Ya vieron el caso de Andrés. En la descripción están los links de cinco o seis videos, por lo menos, en donde tocamos el mismo tema. Estos cuates, no sé si son muchos o son los mismos, pero roban millones de pesos cada semana. Cuídense mucho, por favor, y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.